Dentro de ese mercado persa, ¿usted cree que habría que hacer un conflicto institucional para parar esta situación? ¿Que el Senado tendría que ser ese dique que parara en seco todas estas iniciativas legislativas de Sánchez? Que, por ejemplo, la cesión de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña va en contra totalmente de la Constitución, la amnistía y muchísimas más cosas que ha cedido Sánchez. ¿Cree que tenemos que ir directamente al conflicto institucional ante un tipo que no tiene límites, que es capaz, como usted dice, de vender a su madre y a su padre por un puñado de lentejas? Evidentemente, evidentemente. Todas las instituciones del Estado que no están parasitadas por Sánchez y sus amigos lo que tienen es una obligación ético-moral, que yo comprendo que estas palabras hoy en día, en fin, pero una obligación ético-moral de parar esto. Porque esto, lo que estamos viendo, es un sátrapa enfermo como destroza a todos los españoles sin que los españoles podamos hacer nada. Entonces, las instituciones del Estado están para protegernos. Están para protegernos de personajes como estos. Y yo desde aquí, y bueno, desde cualquier tribuna que se me dé, voy a abogar porque cualquier persona que tenga en su mano un poco de poder tiene que trabajar para echar a Sánchez. Esto no puede ser, no podemos rendirnos así. Hay que dar la batalla todos los días, a todas horas, todos, en todos los sitios. Y el que tenga responsabilidad institucional, pues evidentemente el primero. A mí me sorprende que el Percio Popular, pudiendo hacer más cosas, por ejemplo, no las haga. Pero, en fin, creo que también lo deben de pagar en las urnas, ¿verdad? Y hay una última pregunta. ¿Cuál sería el límite en el cual se tendría que aplicar al artículo 8 de la Constitución? Pues es que yo pienso de verdad que se ha rebasado ese límite. Es que se ha rebasado. Entonces, una vez que se ha traspasado la línea, pues bueno, vamos a ir a la guerra. Hay que traspasar el Rubicón y eso ya, pues lo han hecho. Ahora, este estado durmiente de dormidos y de esclavos del sistema, gobernados por un psicópata, pues lo único que puede hacer es, en fin, no sé, ya tenemos un problema muy grave. Además, de manera institucional, de manera económica y de manera social. Son las tres patas que este hombre ha hecho que destroce el Estado. Y lo vamos a ver, a lo largo de este año, vamos a ver cuánto aguanta, porque el tema económico es brutal, lo que se nos viene encima y lo que se le viene a la gente. El tema, por supuesto, institucional, ya veis cómo está. Y, desde luego, tenemos que ver, en fin, quién le pone el cascabel al gato, ¿verdad? Pero yo creo que ya se han traspasado los límites.